Les agradezco coaches que estén aquí una vez más. Es muy importante que ahora los coaches estén tomando acción para capacitarse y estemos dejando a un lado el aprendizaje empírico como lo habíamos hecho durante años. Que nosotros aprendíamos de nuestro coach y nuestro jugador que pretendía ser coach aprendía de nosotros y así nos íbamos por generaciones. Ese aprendizaje en campo, pues generalmente es muy bueno aprender en el campo, sin embargo tenemos que leer, tenemos que aprender de la gente que está haciendo fútbol, principalmente en Estados Unidos, porque ellos pues tienen diferentes procesos, que finalmente los procesos es lo que nos va a llevar a tener éxito en la práctica de este deporte. Muchos pensamos que el fútbol americano consiste únicamente en las X y las O's, es decir, jugadas, frentes, blitz y ver cómo anotamos un touchdown o cómo nos defendemos de que nos anoten un touchdown. Y quizá eso sea lo menos importante. Nuestro deporte está compuesto de procesos, procesos que inician desde la planeación de la temporada con un mesociclo, microciclo, hasta llegar a cada una de las prácticas que tenemos en el periodo preparatorio. Incluso lo que haremos en el periodo preparatorio o también el periodo de transición, que es el final de la temporada. Sin olvidar, por supuesto, la planeación de cada uno de los drills que vamos a implementar en cada una de las prácticas. Y en la medida que lo llevemos a cabo, podemos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto al inicio de la temporada. ¿Qué es un proceso? Un proceso es la secuencia de tareas que se realizan una detrás de la otra para alcanzar un objetivo previamente planteado. ¿Cómo es que yo planeo mis temporadas? Inicio planeando primero la temporada dividida en un año, que es el macrociclo. Luego el microciclo es por mes. Entonces, microciclo por semana y luego por sesiones de entrenamiento y finalmente por la actividad individual de cada jugador. Ejecutamos. Después evaluamos todos los ciclos de entrenamiento, todos los aspectos del proceso de coacheo. La actuación individual, por supuesto, y la actuación en conjunto. Después identificamos los errores en el proceso de coacheo y métodos de enseñanza. Después volvemos a planear, corregimos los errores en el proceso de coacheo, ejecutamos y volvemos a evaluar. Más o menos así es como nosotros llevamos a cabo, o al menos yo llevo a cabo una planeación de una temporada. Como les dije, el proceso es una secuencia de tareas que se realizan una detrás de la otra para alcanzar un objetivo previamente planteado. Generalmente esos objetivos se plantean al inicio de la temporada. La única forma de tener éxito es seguir tus procesos todos los días. Procesos de programación, que es la planeación de la temporada, de organización, de ejecución y de control, que es el proceso de evaluación. En la medida en que nosotros nos mantengamos comprometidos con los procesos, nuestro éxito llegará y no solo eso, se mantendrá durante el tiempo que nosotros estemos comprometidos con los procesos que nos propusimos al inicio de la temporada. ¿Cómo vamos a crear el compromiso de nuestro staff para con los procesos, con el engagement? Cuando hablamos del éxito de un equipo no podemos dejar de considerar el capital humano. Obviamente ellos son la parte fundamental para que una organización o un equipo crezca, se mantenga y obviamente alcance todas las metas previamente planteadas. Ellos son tan esenciales para hacer volar una organización y llevarla a los cielos o bien para convertirla en una piedra tan pesada que jamás se mueva. Deben hacer sentir a sus colaboradores, a sus staff, a sus coaches, a sus managers, que su trabajo es importante. Deben mantenerlos en constante capacitación. Muchas veces las personas reciben con mejor complacencia recibir capacitación que un aumento de salario. Yo entiendo muy bien que nuestra profesión en Latinoamérica es más por hobby que una profesión real como en los Estados Unidos, que ahí sí puedes dedicarte a ser un coach de tiempo completo y recibir un pago con el cual puedes mantenerte. Entonces, desafortunadamente en nuestros países no sucede de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos compensar a los coaches que donan su tiempo para ayudar? Pues obviamente mantenerlos en constante comunicación. Mantener comunicación con todos los miembros de la organización, realizar juntas, juntas de preparación de juegos, juntas de análisis del juego anterior. Instaurar programas de reconocimiento, otorgar premios, premios a la antigüedad, premios al final de la temporada, otorgar premios a los MDPs, a los coaches. Todo el mundo tiene que sentirse a gusto de pertenecer a su organización. Promover actitudes positivas y, por supuesto, llevar a cabo encuestas de satisfacción para saber que también lo estamos haciendo. Lograr el engagement voluntario entre sus colaboradores y la organización, obviamente va a contribuir de manera significativa al éxito del equipo, ya que con ellos, ya que ellos encontrarán un propósito claro en el rol que van a desempeñar y un sentido de pertenencia, que eso es lo más importante en un equipo, que les hará desplegar todo su entusiasmo, pasión y energía para trabajar por el equipo. Aprovechen el gran potencial que existe en cada uno de sus colaboradores, el staff, y juntos capitalícenlo y hagan crecer al equipo a través de la experiencia de esfuerzos y beneficios compartidos que los van a dejar satisfechos a todos, ganen o pierdan. Este es el proceso que nosotros seguimos para gestionar nuestro programa de fútbol, que finalmente todos desembocan en el desarrollo del jugador. Iniciamos con el proceso técnico-táctico, que es lo que vamos a ver hoy. Después, el proceso físico, el proceso social y emocional, mental, la gestión del programa, liderazgo, coaching process, los procesos de enseñanza, autodesarrollo y terminamos con el desarrollo del jugador, que finalmente es para lo que nosotros trabajamos. ¿Cómo hacer y utilizar eficazmente un manual de drills? Ese es el tema de la clínica de hoy. Esto es tan importante o incluso más importante que el propio diseño de jugadas o referentes o blitz o diferentes cosas que son las X y las O. Perdón. El día de hoy vamos a saber cómo hacer y utilizar eficazmente un manual de drills. Debes asegurarte que cuando te toque tu tiempo en individuales con tus jugadores, el drill que lleves a cabo tiene que ser un drill importante. Muchos coaches tienen cientos de drills o simplemente los consiguen en YouTube o en algún lugar y directamente llegan a su equipo y comienzan a implementar los drills. Pero lo que realmente importa es que preparen los drills, en los cuales, para empezar, el fundamento principal de un drill es que simule una situación real de juego. Esa es la regla básica para cualquier drill. Si no la cumple, entonces el drill no va a funcionar. En segundo lugar, el drill deberá ser de acuerdo a lo que quieres enseñar. O a lo que vas a utilizar en el juego. O quizá lo que quieras corregir. De nada sirve que en la semana estés viendo el cover man si lo que vas a jugar en el juego, en el partido, va a ser un cover 3. Nosotros le dedicamos 10 minutos al día al circuito de tacleo, 5 minutos a la pérdida de balón, 5 agility drills y otros 10 o 15 en algo que vamos a utilizar durante el próximo juego. Hay algo que me molesta mucho y es ver a los coaches de unidad que cuando les toca su periodo de individuales o no utilizan su tiempo completo o están haciendo drills que no están de acuerdo con lo que vamos a jugar o no están adecuados, perdón, o no tienen el fundamento principal de un drill que tiene que simular una situación real de juego. ¿Cómo defino yo un drill? Yo defino un drill como un ejercicio que se utiliza para enseñar una técnica o fundamento específico. Es fundamental para el desarrollo de habilidades en deportistas. Su ejecución, perdón, su ejecución no deberá durar más de 10 segundos y después de ejecutarlo con la técnica adecuada se deberá repetir tantas veces se pueda ya que es la única forma de desarrollar la habilidad que buscamos en el jugador. Así es como yo defino un drill. Nuestro programa de entrenamiento diario por supuesto que no debe ser mejor que los drills que lo van a soportar. El secreto para una ejecución con éxito es una bien planeada organización de los drills. Algunos coaches caen en la trampa de solamente hacer drills por hacerlo y obviamente todos los drills deberán tener una razón más allá que el drill en sí mismo. Un drill necesariamente tiene que ser una simulación de una situación real de juego. Si no, no sirve ese drill. Yo he visto en algunos equipos un drill que utilizan muy común que le llaman el matador. No sé cómo le llamen en sus países pero consiste en colocar a un jugador y frente a él una fila de otros jugadores a cinco yardas de distancia. Entonces el coach le da una señal con el silbato. El jugador avanza lo más rápido que puede. El jugador, el primero de la fila en dirección hacia el hombre que está enfrente y le golpea el hombro derecho y el jugador que sigue le golpea el hombro izquierdo. Y muchos casos que también he visto el tercer jugador va directo y le golpea la cabeza con su cabeza. Es decir, un choque de casco contra casco. Ese drill, desafortunadamente en nuestros países lo seguimos haciendo pero yo he preguntado a muchos coaches que los he visto hacerlo cuál es la razón de hacerlo y algunos me dicen que es para calentar el hombro en preparación para el contacto. Otros me dicen que es para sacar el carácter de los jugadores. Entonces, pues finalmente no es ni para una ni para otra cosa. Principalmente en el caso específico del primer dicho que dicen algunos coaches que es para calentar el hombro yo me pregunto ¿Cómo vas a calentar un hombro en preparación para los golpes? Con golpes. O sea, lo que vas a ocasionar es lastimar a tu jugador en preparación para ir al juego. Es como si es como cuando un toro entra al ruedo y le dan unos pinchazos con las banderillas para que esté listo. O sea, lo estás debilitando. Eso es lo que estás haciendo con tu jugador cuando lo pones a golpear antes de ir a golpear, por supuesto. Y la segunda es que es para sacar el carácter. Pues tampoco el carácter se saca con golpes. El carácter se saca con motivación que nosotros como coaches tenemos que darle a nuestros jugadores. Es así como los jugadores van a van a estimularse para poder estar listos para el juego. Ese ese drill de golpearse con los hombros a cinco yards de distancia pues tampoco sirve porque eso no va a pasar en un juego. En un juego nadie va a golpear con el hombro. Esos golpeos con el hombro eran de los años 70's cuando cuando los bloqueos se hacían con el hombro. Ahora nadie bloquea con el hombro. Ahora utilizamos el shiver para bloquear. Entonces pues tampoco sirve para eso. Entonces finalmente ese drill no tiene razón de ser. Y para lo único que sirve es para lastimar a los jugadores. El drill deberá enseñarse en progresión. Es decir cómo yo lo hago yo tomo un drill puede ser un drill que yo invente o un drill que yo encuentre a lo mejor en alguna clínica que tomé o a lo mejor en en YouTube o a lo mejor en no sé en algún lugar lo encontré. ¿Qué es lo que hago primero? Lo desmenuzo y separo todas las técnicas de las que se compone ese drill. y entonces enseño cada técnica por separado y después junto las primeras dos técnicas para que las hagan al mismo tiempo luego añado una tercera técnica luego una cuarta técnica y así hasta que pueden desarrollar los jugadores o ejecutar los jugadores ese drill con cada una de las técnicas bien enseñadas. A eso le llamo yo progresión. Los drills primero se explican luego se ejecutan después corregimos y finalmente ya que estén ejecutando una buena técnica lo que vamos a hacer es máximas repeticiones es la única manera que los jugadores van a desarrollar la habilidad que nosotros esperamos con máximas repeticiones. de nada nos sirve si tenemos 10 minutos para ser individuales hablar con ellos 5 y dejarlos que hagan otros 5 de drills mejor dejamos que hagan 10 de drills porque primero enseñamos la técnica adecuada y después únicamente vamos a pedirles que durante un determinado tiempo por ejemplo yo si tengo 10 minutos para individuales coloco 4 estaciones o 3 estaciones hago 4 drills de 2 minutos y los voy moviendo a los jugadores y los 2 minutos restantes me quedan para hacer la transición entre los entre las estaciones y así hago un periodo de individuales mucho más eficiente un drill tampoco es mejor que el detalle en la técnica el detalle en la técnica es lo más importante de nada sirve que ejecutemos mil veces una técnica mal hecha de nada nos va a servir lo único que vamos a hacer es que vamos a aprender a hacer mal el drill que debíamos hacer y obviamente un drill no debe durar más de 10 segundos en su ejecución no tiene por qué durar más ¿por qué? porque se supone que nosotros estamos enseñando la técnica y el fundamento de algo específico para corregir o para enseñar o para desarrollar una habilidad de nuestros jugadores específica y o por supuesto no debe durar más de 10 segundos ¿cuáles son los tipos de drills que hay? tenemos los drills de habilidades y destrezas que son los drills a los que le llamamos de memoria muscular son los que hacemos todos los días son importantes porque son la herramienta básica para que los jugadores dominen los fundamentos de la posición que juegan estos drills se hacen individuales cada uno los hacen por separado y obviamente desarrollan la habilidad individual de cada jugador este tipo de drill va a entrenar la respuesta motora pero obviamente deberá estar en relación con el objetivo del entrenamiento coaches si van teniendo preguntas por favor váyanlas anotando en el chat que tienen a la derecha supongo que todos tienen a la derecha en el chat que tienen a la derecha vayan anotando sus preguntas y yo por supuesto que conforme las vaya viendo se las voy a ir respondiendo entonces tenemos los drills perdón después tenemos los drills de acondicionamiento estos drills tienen el propósito de preparar el cuerpo para responder en el incremento de la actividad física deberán ser cuidadosamente seleccionados de lo contrario vamos a perder tiempo en ejecutarlos y siempre que sea posible el drill de acondicionamiento deberá también enseñar el trabajo técnico siempre deberá existir un factor de aprendizaje básico en los fundamentos en todos los drills de acondicionamiento después tenemos los drills de posición estos drills tienen el propósito de desarrollar habilidades específicas de la posición de nuestro jugador y corregir las fallas en la en la técnica tenemos los drills de situaciones aquí es cuando practicamos situaciones de juego exactamente iguales a las que se van a enfrentar en un juego es importante que tengamos una buena dosis de este tipo de de drills de situaciones porque es a lo que se van a enfrentar los jugadores en el juego y por supuesto que si no lo hacemos pues vamos a correr el riesgo de que nuestro jugador no esté preparado para enfrentar cierta situación que se le pudiera llegar a presentar durante el juego tenemos también los drills tenemos también los drills de interacción en estos drills es cuando practicamos juntos interactuamos la ofensiva con la defensiva por ejemplo puede ser un scale que algunos le llaman 7 contra 7 es cuando están los corebacks los corredores y los receptores trabajando juntos contra los linebackers y los backs defensivos y por otra parte están jugando interactuando la línea ofensiva y la línea ofensiva haciendo rainbow ese es un buen drill de interacción los drills de equipo es obviamente cuando todo el equipo se junta y hacen la práctica de team situaciones de juego two minutes warning posiciones de campo etcétera ¿cómo están organizados los drills? pues son los drills de habilidades que son los individuales son los de situaciones que son los drills que se hacen por unidad son los de interacción son los que hacen la ofensiva y la defensiva e interactúan entre sí y los drills del equipo que son todos los drills juntos una situación real de juego ¿quién programa los drills? a ver coaches si me pueden decir ustedes ¿quién creen que va a programar los drills para la práctica de lunes o para la práctica de la semana próxima? digamos que jugamos el sábado y el lunes perdón el domingo preparamos los drills para llegar el lunes a para llegar el lunes a presentar los drills que vamos a utilizar durante toda la semana ustedes ¿quién creen que que programe esos drills? a ver escríbanmelo por ahí en el chat ¿quién creen que va a programar esos drills? ¿nadie? bueno ¿ustedes creen que los coaches son los que van a programar los drills? pues no desafortunadamente déjenme decirles que no son los coaches quienes van a preparar los drills sino perdón quienes van a programar los drills sino los jugadores y ustedes se van a preguntar ¿cómo los jugadores? yo no les estoy diciendo que ustedes le van a preguntar a los jugadores quien qué drills quieren hacer en esta semana no 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 es así los que van a programar los drills son efectivamente los jugadores ¿por qué yo digo que ellos los van a programar? porque nosotros el domingo después del juego nos tenemos que reunir el staff para poder ver el video del juego anterior y analizar cada quien a los jugadores que pertenecen a nuestra unidad y entonces así podemos ver sus deficiencias y de esa manera entonces podemos saber qué drills son los que vamos a utilizar para la semana próxima entonces finalmente quienes los programan son los drills con las deficiencias que nosotros podemos perdón quienes programan los drills son los jugadores con las deficiencias que nosotros vamos a encontrar en el video después del juego y de esa forma vamos a poder programar los drills para poder corregir esas deficiencias y al mismo tiempo para poder programarnos para el juego de la semana próxima aquí les voy a poner un pequeño video en donde les voy a enseñar cómo es que yo corrijo las cómo yo señalo las deficiencias de los jugadores en el juego esto lo hago los domingos en la mañana ok aquí podemos ver que yo le hice un señalamiento a este hombre número 29 que no ataca la cintura más cercana y está mirando al pasto en lugar de mirar al portador del balón y después aquí hago otra señal del jugador número 2 que no está haciendo una técnica de vértica de breakdown no declara leverage y además tiene leverage desfavorable así es como yo en el huddle es como hago mis comentarios para que los coaches después de que yo hago mis comentarios sepan cuáles son los errores de sus jugadores y entonces estén preparados para que el lunes que lleguen a la práctica tengan ya los drills y su material adecuado para corregir las fallas en sus jugadores ¿cómo evalúo yo? aquí esta tabla que les voy a enseñar es la forma en la que yo evalúo el tacleo en mis jugadores evaluamos muchas cosas por supuesto pero esta tabla únicamente se refiere al tacleo arriba pues dice quién elaboró Andrés y Abra Portela contra quién contra quién Universidad de las Américas Puebla la fecha noviembre 19 en la primera columna tenemos el número jersey del jugador en la segunda columna tenemos la la jugada según el jorol para los que no para los que no conocen el jorol el jorol es un programa de edición de video de fútbol americano sirve para hacer scouts y sirve para hacer finalmente un análisis de nuestro juego después obviamente de que tomamos el video lo procesamos en ese programa y ese programa nos va a dar mucha información entonces tenemos aquí el número de jugadas según el jorol en la tercera columna calificamos la aproximación es decir el ángulo de ataque hacia el portador del balón lo calificamos con uno dos y tres uno es bueno dos es regular y tres necesita mejorar nosotros no utilizamos la palabra mal la cambiamos por necesita mejorar es parte de la psicología deportiva que nosotros utilizamos con nuestros jugadores después tenemos la evaluación del contacto lo separamos en dos perdón lo separamos en dos primero calificamos el nivel en donde fue el contacto es decir el nivel del en qué parte del cuerpo fue el contacto aquí por ejemplo el HBR de la primera fila significa high back right eso significa que fue un golpe arriba por atrás del lado derecho y abajo por arriba por atrás del lado izquierdo y el siguiente significa que fue high right por arriba del lado derecho en la cual la 1 2 3 4 la quinta fue left perdón fue low right abajo es decir low el nivel low nosotros le llamamos a el punto entre la rodilla y la cintura ese es el nivel low right y así calificamos donde fue el contacto después el desempeño de ese contacto también lo calificamos con 1 2 y 3 después la terminación de la tacleada que significa eso como lo derriba también lo calificamos con 1 2 y 3 después en qué parte del campo fue si fue en la caja o fue en el campo abierto después calificamos las tacleadas las falladas y las explosivas después calificamos las yardas perdidas es decir después del primer contacto cuántas yardas te avanzó el portador del balón aquí lo ponemos y después las yardas ganadas es decir después del primer contacto cuántas yardas retrocediste al portador del balón y hay otra columna que aquí no aparece por el tamaño de la diapositiva pero la otra columna son los comentarios que hice previamente en el hortel no no hizo bien su leverage su pierna izquierda está su pie está apuntando hacia el costado lo que yo pueda ver incluso los golpes con el casco también los señalo con rojo entonces en base a esta a esta medición que yo hice puedo determinar específicamente las deficiencias que tiene cada jugador y en qué parte de la tacleada ya sea en la aproximación en el contacto o en la terminación ¿para qué me sirve eso? para que yo le entregue este reporte a los coaches y los coaches sepan qué drills van a poner la semana siguiente para corregir esas fallas y obviamente eso va a provocar que tengamos unas prácticas más eficientes ¿por qué? permítanme regresarme para explicar algo aquí por ejemplo aquí tenemos al jugador número 52 el primer jugador está en la línea en la columna 1 vemos que de aproximación tuvo 1 es decir que lo hizo bien desempeño en el contacto 2 que lo hizo regular y en terminación lo hizo regular a ver vamos a uno que lo haya hecho mal aquí por ejemplo tenemos al número 31 fíjense bien el 31 tuvo 3 en aproximación es decir necesita mejorar luego tuvo 3 también en contacto aquí vemos que el golpe fue low right en el muslo derecho después vemos que en la terminación también tuvo 3 o sea muy mal fue un tacleo en el campo abierto sabemos por el número de jugador que este jugador es un corner y perdió la tacleada falló la tacleada y le avanzaron 3 yardas entonces sabemos que a este jugador debemos ponerle unos drills específicos para solucionar ese problema entonces si yo tengo una unidad digamos que de linebackers y detecto tengo 6 linebackers en mi unidad y detecto 3 problemas en esos 6 linebackers uno puede ser que no tuvo una buena aproximación un grupo el otro grupo puede ser que su contacto no abrazó bien entonces ya tenemos otro grupo con cierta deficiencia y el siguiente que hizo buena aproximación hizo buen contacto pero al tenerlo abrazado lo soltó entonces ya tenemos 3 deficiencias acomodamos a los jugadores que pertenezcan a ese grupo de ese tipo de deficiencia y en la práctica vamos a hacer 2 tipos de drills el primer drill que son los que en el tiempo de indies vamos a hacer 2 tipos de drills primero vamos a hacer los drills de memoria muscular que son los drills de todos los días y en la segunda parte de esa etapa vamos a hacer los drills que van a corregir las deficiencias de nuestros jugadores ¿cuáles son? no pues que dos jugadores tienen una deficiencia otros dos tienen otra deficiencia y otros dos tienen otra deficiencia generalmente como muchos equipos lo hacen es que en su en su etapa de individuales hacen los mismos drills todos los jugadores y lo peor de todo todos los días hacen los mismos drills entonces ahí no estás solucionando nada no estás enseñando nada y no estás corrigiendo nada ¿por qué? porque no tienes un parámetro de medición para poder corregir entonces el hecho de es como es como si tuvieras si tú en lugar de ser coach fueras un médico y te llegara primero en la mañana un enfermo que le que se cortó el pie después al mediodía un enfermo que le duele el estómago y en la noche un enfermo que no sé que tiene gripa y tú le das el mismo medicamento a los tres ¿quién se va a curar? pues nada más uno ¿no? porque el mismo medicamento no sirve para los tres lo mismo pasa con los drills en nuestros en nuestros campos si nosotros le ponemos los mismos drills a todos los jugadores pues a lo mejor algunos algunos van a mejorar pero no todos y obviamente eso hace que nuestras prácticas no sean eficientes es por eso que tenemos que ver el video tenemos que detectar las fallas tenemos que programar los drills y cuando nos toque la hora de individuales separarlos por grupos de trabajo y ponerle los drills que realmente necesitan para mejorar la deficiencia que cada uno de ellos tiene y obviamente eso va a hacer que sus prácticas sean mucho más eficientes ahora si pasamos al siguiente ¿qué es un manual? un manual es una guía de instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo o técnica la corrección de problemas o el establecimiento de procedimiento de trabajo uniformes los manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir información que sirva a las personas a desenvolverse en una situación determinada tener un manual de drills en tu equipo le va a ayudar a los coaches a ustedes a elaborar prácticas más eficientes y a promover el desarrollo de sus jugadores los manuales de drills les van a proporcionar un punto de referencia sobre el cual construir y sobre el cual enseñar muchos coaches pensarán que hacer un manual de drills implica mucho trabajo y mucho tiempo pues sí efectivamente así es pero yo justamente estoy aquí para decirles que a pesar del tiempo que les tome hacer un manual de drills créanme que va a valer la pena es una guía que les va a ser muy útil tanto a ustedes como a los coaches que estén en su staff como a los coaches nuevos que se integren a su staff incluso cuando haya poco personal de coaches algún coach que pertenezca a otra unidad puede enseñar ciertos drills de una unidad de la cual no conozco muy bien la técnica ¿por qué? porque va a tener un manual de drills el cual pues es un instructivo como si fueras armar un mueble en tu casa cualquiera lo puede armar con el instructivo es lo mismo cuanto más tiempo entrenes más ejercicios vas a encontrar para incorporar a tus prácticas es decir si ustedes desarrollan primero una ficha técnica yo le llamo ficha técnica al instructivo de un drill y el conjunto de instructivos perdón el conjunto de fichas técnicas se convierte en un manual entre más veces tú repitas ese drill obviamente con tu manual de instrucción más detalles le vas a ir encontrando y lo vas a ir acomodando a las necesidades que tiene tu equipo o tus jugadores nosotros podemos conseguir como les dije drills de youtube drills que un amigo me platicó que yo vi en la televisión los podemos utilizar sí sí los podemos utilizar pero los tenemos que adecuar a lo que nosotros tenemos ¿a qué me refiero con esto? a lo que nosotros tenemos de equipo para realizar el drill a lo mejor nosotros podemos ver a los longs de Texas haciendo un drill que tienen arrancadores tienen arrancaderos tienen trineos tienen hasta colchones para caer y no se lastimen nosotros no tenemos eso por lo tanto tenemos que adecuar el drill a las facilidades que tenemos nosotros de material de trabajo y también a las habilidades de nuestros jugadores un drill puede ser muy bueno pero si no está adecuado a las necesidades que tienen nuestros jugadores no les va a servir incluso podemos causar una lesión los drills ya adecuados a lo que nosotros vivimos todos los días obviamente sí va sí va a funcionar ¿cómo lo vamos a adecuar? haciendo una ficha técnica del drill adecuándolo a lo que a lo que nosotros tenemos controlando el tempo ¿a qué le llamo tempo? tempo es la velocidad a la que se desarrolla el drill el timing es la sincronía que va a haber entre los jugadores que desarrollen un mismo drill en conjunto y todo ese tipo de circunstancias que son pequeños detalles que nosotros tenemos que ajustar para que ese drill que vimos en los longhors de Texas o en los algún otro equipo de NCAA o NFL lo pueda yo como decimos vulgarmente tropicalizar para que me funcione en mi equipo así traído tal cual no va a funcionar tenemos que adecuarlo seguramente les ha pasado que en algún momento vieron algún drill en algún lugar en algún equipo en la televisión en internet o en algún lugar y a lo mejor lo anotaron o se recuerdan un poco y llegan el lunes a su campo y tratan de implementarlo pero pues a lo mejor no se van a acordar tan bien porque pues lo traen en la mente y conforme vaya pasando el tiempo se va a ir borrando poco a poco y cada vez van a recordar lo menos y si lo llevan a cabo pues finalmente es muy probable que no les sirva para lo que ustedes necesitan entonces si ustedes tuvieran una ficha técnica es decir un instructivo de ese drill no importa que pasen siete años ustedes lo van a tener en la mano y lo van a poder ejecutar igual que como el primer día obviamente el manual que ustedes diseñen nadie lo va a conocer mejor que ustedes eso es lo que lo va a hacer único y lo va a hacer beneficioso como les dije antes tanto para ustedes como para su staff como para los coaches nuevos que lleguen a integrarse a su staff obviamente el que ustedes hagan un manual de drills pues es finalmente su legado es la obra maestra de entrenamiento que ustedes van a dejar en el equipo cuando ustedes ya no estén la obra maestra que ustedes van a dejar a los coaches que van llegando al equipo y ustedes van a dejar algo que tenga su nombre algo que ustedes hicieron y finalmente van a estar haciendo algo por el fútbol todo mundo todo mundo que yo he hablado con él que ha sido un jugador de fútbol y de repente ya es coach muchos lo hacen por esto es muy común en todos lados lo he escuchado por devolverle al fútbol lo mucho que me dio muchos me dicen así pues que mejor manera de hacer esto aquí tenemos un un pequeño ejemplo del lado izquierdo de una ficha técnica de un drill aquí podemos ver que dice hasta arriba el nombre del drill para que sirve el drill es un drill muy efectivo para el tacleo dentro de la caja tiene las instrucciones y abajo los coaching points es algo sencillo pero pues funciona se entiende un manual de drills obviamente se necesita tiempo para crearlo para desarrollarlo y irlo modificando conforme lo vayamos ejecutando en el campo vamos a ir haciendo nuestros ajustes hasta que quede como nosotros o más bien como nuestros jugadores lo necesitan cuando necesites trabajar en una determinada posición podrás consultar tu manual de drills y encontrar una sección de ejercicios a tu disposición no es solo un recurso de entrenamiento que creas para ti mismo sino también para tu personal y por supuesto para tu organización o equipo es una valiosa herramienta de comunicación claro que sí ¿por qué? porque pues todos van a hablar el mismo idioma ¿qué idioma? el idioma que dice ese manual todos van a hablar de lo mismo muchas veces muchas veces un drill por ejemplo vamos a poner un ejemplo por ejemplo el backpedal el backpedal yo en mi equipo antes hace mucho tiempo yo lo enseñaba de una forma por ejemplo yo lo enseñaba si aquí hay coaches defensivos podrán saber cuál es el backpedal yo lo enseñaba sin que mis jugadores bracearan únicamente ponía sus codos pegados al tórax un poco detrás sus manos a la altura de la cintura y se movían como como maraqueando como si fueran cantantes de salsa ese era mi estilo de enseñar había otros que les enseñaban a bracear otros les enseñaban a abrir las piernas a mí me gustaba cerrar las piernas la salida yo la hacía con el pie de trasero otros la hacían con el pie delantero entonces cada quien tenía su estilo de enseñar esa técnica cuál era la mejor pues no lo sabemos cómo nos íbamos a dar cuenta de cuál era la mejor pues cuando nuestro jugador estuviera en una situación real y lo tuviera que ejecutar entonces nos íbamos a dar cuenta cuál era la mejor manera de hacerla y para ello teníamos que hacer una ficha técnica con una instrucción de ese drill para que todos lo enseñaran de la misma manera y no cada quien a su forma o su estilo el hecho de que ustedes desarrollen una ficha técnica de cada drill y obviamente ese conjunto de fichas técnicas se convierte en un manual de drills y al ustedes estar ejecutando todos los días les va a dar un gran conocimiento de la técnica y del fundamento de cada uno del por decirlo de alguna manera de cada una de las técnicas que componen ese drill aquí más adelante vamos a a ver un drill y lo vamos a desmenuzar para que vean de cuántas mini técnicas se compone un drill que algunos le llaman coaching points que son coaching points puntos específicos en los que hay que poner atención para la enseñanza de ese drill hace algún tiempo yo siempre tenía muchas preguntas antes de un juego o después de un juego cuáles eran las preguntas que yo tenía a menudo en ese tiempo cómo puedo vencer cierta formación o juego defensivo u ofensivo otra de mis preguntas era cuál es un buen drill para ayudar a mejorar una determinada posición o a un grupo de jugadores cómo puedo corregir una falla o una deficiencia en la técnica o ejecución de un jugador cómo manejo a los nuevos entrenadores y qué les doy para que ellos puedan tener un método eficaz de enseñanza esas preguntas yo me las hacía muy a menudo y nunca tenía respuesta hasta que la encontré y la respuesta es con un manual de drills eso te soluciona muchos problemas y es la respuesta a muchas preguntas qué beneficios tiene un manual de drills el equipo va a mejorar contra la competencia por supuesto que sí por qué porque nuestras prácticas van a ser más eficientes crea confianza en los jugadores por supuesto que sí por qué porque si un jugador se da cuenta que el coach llega el lunes a la práctica y ya en la práctica a la hora que le toca su periodo de individuales va a pensar qué drills hacer pues obviamente los jugadores se van a dar cuenta que ese coach no tiene ni idea de lo que está haciendo y pues eso va a crear desconfianza en ellos porque se van a dar cuenta que su coach no está preparado para poder ser coach de esa posición a diferencia de que si el coach el lunes antes de la práctica le manda un video a los jugadores y una instrucción de los drills que van a ver ese día los jugadores lo leen lo revisan y cuando llegan a la práctica ya todos saben qué hacer únicamente el coach responde las dudas antes de comenzar y utiliza maximizan el tiempo que les corresponde para las los individuales porque yo sé que que los coordinadores o los head coaches cuando programan sus sus prácticas no nos dejan mucho tiempo de individuales ¿no? nos dejan muy poco tiempo y nosotros pues obviamente tenemos que maximizar cuando llegamos lleguemos al campo sabiendo qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer a qué hora lo vamos a hacer y en qué lugar del campo lo vamos a hacer mejora la comunicación y los coaches claro que sí ¿por qué? porque vamos a hablar todos el mismo idioma ¿qué idioma? el que está en el manual vamos a identificar drills ineficaces claro a lo mejor de todos los drills que ustedes están manejando en este momento se van a poder dar cuenta que algunos no les están sirviendo a sus jugadores y de todas pues habrá que desecharlos y sustituirlos por otros usa el tiempo de manera más eficiente claro que sí ¿por qué? porque como les dije antes el coach ya llega con sus drills preparados y su material preparado para ejecutar a la hora que le corresponda su periodo de individuales compensa la falta de personal ni recursos también ¿por qué? porque si tú faltas a lo mejor un coach de otra posición puede ayudarte utilizando el manual únicamente tiene que leerlo y ver cuáles son los coaching points para que él ponga atención en su ejecución y no pasa nada cualquiera lo puede hacer ayuda a que el personal cambie las transiciones sin problemas también porque ya todo el mundo sabe qué va a hacer y el coach únicamente tiene que tocar el silbato para que los jugadores se cambien de estación los manuales de drills se aplican en todos los niveles de fútbol desde infantil hasta universitario hasta NFL ¿por qué? porque si el coordinador en este caso yo detecto fallas en algunos jugadores únicamente le pido al coach de unidad que corrija la falla en ciertos jugadores y él va a buscar en su manual de drills el drill adecuado para corregir esa falla y pues la comunicación va a ser fácil rápida y eficiente ¿cómo podemos comenzar al desarrollo de un manual de drills? primero vamos a nombrar la posición a la que el manual va a ayudar después vamos a desglosar cada sección por ejercicio específico para que no tengas que buscar un ejercicio específico hay que hay que separarlo por grupo después decide cómo quieres ordenar tus drills después hay que entrar en los detalles del ejercicio es posible que tengas su propia versión para describir el drill aquí vamos a ver otro ejemplo de una ficha técnica de un drill aquí tenemos primero de qué es el drill de qué es el drill pues es un drill para la ofensiva de bloqueo cuál es el equipo necesario el propósito las instrucciones y abajo un pequeño diagrama de cómo se va a ejecutar ese ese drill funciona si está es un es un una ficha técnica sencilla si funciona puede haber más específicos puede haber puede ser así tan sencillos como eso sí claro siempre y cuando describan a detalle lo que ustedes quieran decir cómo lo hago yo coach por tela cómo cómo hace el coach por tela un una ficha técnica para un drill primero le pongo el nombre al drill luego la posición a la cual va a ayudar ese drill el propósito la relatividad con el juego qué relación tiene con el juego el equipo necesario por supuesto las instrucciones el diagrama si es un drill que se desarrolla en una distancia menor a cinco yardas pongo una foto si es un drill que se desarrolla en una distancia mayor a cinco yardas pongo un diagrama con flechitas dónde van los conos incluso dónde se debe colocar el coach para tener una mejor vista también eso lo pongo los errores más comunes eso es muy importante para que cuando el jugador que va a ejecutar ese drill cometa un error nosotros ya sabíamos qué va a pasar entonces estamos preparados que eso perdón estamos preparados para eso y por supuesto que eso al estar preparados nos va a evitar frustración y enojo los puntos de cocheo coaching points por supuesto el tempo que es la velocidad a la que se va a ejecutar el drill y los ajustes que se vayan haciendo conforme nosotros vayamos viendo cómo se va desarrollando es decir por ejemplo si yo conseguí un drill en una clínica que tomé del Texas Tech vi un drill me gustó lo bajé lo adecuo al material que yo tengo en mi campo lo adecuo a mis jugadores lo llevo veo el tempo veo la velocidad ajusto lo repetimos hago mis anotaciones y queda listo pero a lo mejor ese equipo en el que yo lo al que yo lo adecué es un equipo de jóvenes de juvenil AA en México la juvenil AA es high school high school son jóvenes de 17 años entonces yo lo adecuo para esos jugadores pero resulta que también soy coach en un equipo de infantil y quisiera utilizar ese mismo drill para niños de 10 años entonces tengo que hacer otras adecuaciones para que esos niños de 10 años lo puedan hacer también no lo puedo traer directamente así porque no va a servir y como dije antes incluso puedo llegar a causar alguna lesión miren aquí alguna técnica que yo utilizo para revisar la técnica de la buena ejecución y la técnica de mis jugadores es que tomo video y luego reviso el video y luego hago mis anotaciones y se las envío a los jugadores otra cosa que yo hago es cuando yo estoy en el campo y hago un drill detengo el drill en el momento que yo quiera es decir toco el silbato iniciamos el drill y yo lo detengo en el momento que quiera justo al iniciar a la mitad o a lo mejor casi para terminar cuando yo quiera lo detengo detengo el drill detengo el drill entonces me acerco al jugador le giro alrededor del jugador giro alrededor de él y reviso que tenga la técnica correcta por ejemplo aquí en estos tres jugadores que están viendo ustedes si yo quisiera ver sus pies la postura de sus pies pues me tendría que colocar enfrente de ellos si a lo mejor voy a correr el video camino frente a ellos quiero ver otra cosa me coloco a su costado perdón me coloco a su costado y entonces ahí puedo ver la altura de sus brazos puedo ver que sus rodillas no estén rebasando la punta de los pies puedo ver que su barbilla esté al nivel de sus pies de la punta de sus pies y muchos que puedo ver que su espalda esté recta puedo ver que su vista esté al frente dependiendo qué es lo que quiera ver es el lugar en el que me voy a colocar y entonces de ese modo puedo corregir la técnica en cada uno de ellos es importante que los drills los hagan con un número pequeño de jugadores para que puedan corregir la técnica entre menos jugadores será más eficiente y por supuesto los jugadores podrán hacer mayor cantidad de repeticiones aquí este es otro drill aquí le implementamos mi sistema de tacleo a los a todos los coaches de una liga que se llama Monterrey Football League es una liga la tercera liga más grande de México tiene alrededor de 8 mil jugadores infantiles y juveniles alrededor de 450 coaches entonces le implementamos certificamos a los coaches con nuestro sistema de tacleo y aquí algunos voluntarios jugadores nos ayudaron para ejecutar los drills este video nada más sirve para que vean cuál es la manera que yo utilizo para la enseñanza ahí le estoy preguntando a los coaches que ven que detalle ven en la técnica en la ejecución coaches si van teniendo preguntas con mucho gusto váyanlas anotando y se las vamos respondiendo este es otro drill igual seguimos con la enseñanza para que vean las preguntas los coaches o esta ficha técnica que ustedes ven aquí a su lado izquierdo es como yo las hacía en el 2016 aquí tenemos el nombre del el drill la instrucción y los puntos de coacheo sencillo también así lo hacía yo en el 2016 así lo hago yo en el 2019 aquí pueden ver ya los voy a explicar así es como yo tengo todos mis manuales perdón tengo todas mis fichas técnicas así como esta que ustedes ven aquí cada drill de los que yo tengo o de los que yo utilizo tiene una ficha técnica como esta y el conjunto de todas las fichas técnicas compone un manual aquí pueden ver que arriba del lado derecho parte superior derecha está el nombre del drill en la línea roja de abajo está en este caso está el módulo al que corresponde de tacleo pero aquí también se puede poner la posición a la que corresponda el número de drill después abajo del lado izquierdo el equipo el equipo necesario luego tenemos las instrucciones de preferencia hay que hacerlas lo más detallado posible para que cualquier persona que lo vaya a leer lo pueda entender fácilmente después tenemos el propósito al lado izquierdo tenemos el diagrama como les dije hace un rato si es un drill que se desarrolla en una distancia menor a 5 yardas coloco una foto si es un drill que se desarrolla en una distancia mayor a 5 yardas hago un diagrama así como este coloco la distancia un cuadro donde marco la distancia que hay los conos en caso de que los haya le pongo nombre a los conos cono A cono B cono C a los ofensivos los marco con un círculo y una O adentro y a los defensivos círculo y una D adentro indico hacia donde tienen que correr por medio de flechas y en donde se coloca el coach es un círculo rojo con una C en medio eso es donde se va a colocar el coach luego los errores más comunes también eso sí muy importante eso es de gran ayuda a los coaches muy fácil para que un coach pueda enseñarlo y por supuesto va a saber con qué retos se va a encontrar después tenemos los puntos de coacheo los coaching points así es como yo lo hago o como yo lo empecé a hacer a partir del 2019 mucho mejor explicado mucho mejor entendido y esto obviamente cualquiera lo puede lo puede utilizar no necesariamente tiene que ser el coach de posición cualquier coach lo puede utilizar vamos a analizar un drill así como les dije hace un momento esta es una forma de analizar un drill aquí por ejemplo nosotros utilizamos este es el punto previo al contacto para realizar un tacleo aquí como pueden ver estamos indicando los coaching points que son perdón los coaching points que son los puntos en los que el coach tiene que poner atención porque ahí es donde se dan los mayores los errores más comunes la técnica es lo más importante para un drill que nosotros especifiquemos los puntos de coacheo que nos van a llevar a tener una buena enseñanza o a enseñar de una mejor manera a nuestros jugadores a nuestros jugadores la técnica es la pieza clave que nos va a ayudar a llevar a nuestros atletas al siguiente nivel aquí vamos a ver un drill fíjense bien lo voy a correr primero todo ok vamos a imaginar que este drill lo encontramos en internet o lo vimos en una clínica y nos gustó entonces grabamos el video y lo queremos llevar a nuestro equipo para enseñarle a nuestros jugadores una posición en específico ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a sentarnos frente a nuestra computadora y vamos a correr el video muchas veces en cámara lenta cámara rápida velocidad normal muchas veces con un cuaderno en la mano una pluma en la mano y vamos a hacer las anotaciones ¿cómo vamos a empezar? a ver este drill comienza aquí parece el video empezó un poco tarde pero seguramente este jugador debió comenzar en una posición de dos puntos es decir en el stance ahí supongamos que ahí habrá comenzado con su stance entonces vamos a corregir primero el stance que todo el mundo sabemos cuáles son los puntos de coacheo en el stance que a lo mejor en un stance puede tener hasta 10 o 12 puntos de coacheo pies rodillas cintura espalda hombros manos codos cabeza y ojos todos esos coaching points los tiene solo el stance después ok ya tenemos estamos desmenuzando el drill primera técnica el stance ok ya vemos que el stance tiene todos esos coaching points después lo vamos a adelantar un poco y vamos a ver que sigue el inicio el inicio vamos a ver que inicie con el pie del lado hacia donde se va a dirigir ok ese es otro coaching point el siguiente saltar sobre los domis ok saltar sobre los domis ¿cuáles son los coaching points de saltar sobre los domis? que no cruce las piernas que vaya abraceando su mirada al frente su centro de gravedad pegado al piso que vaya levantando las rodillas ok ya tenemos la tercera técnica de ese drill saltar por encima hacer el shuffle por encima de los domis ok ya salió del ya salió de ahí ahora otra técnica sería primer paso ok la pierna se va a mover primero hacia el lugar a donde quiero ir perfecto y ahí siguiente técnica vertical breakdown vertical breakdown que es la técnica que va a utilizar al máximo acercamiento antes de llegar hacia a donde está el portador del balón vertical breakdown también tiene su técnica las dos puntas apuntando al frente pasos tipi toes sobre las bolas de sus pies braceando manos pegadas en la cintura codos hacia atrás vista a la cintura del portador del balón ataco cintura más cercana del portador del balón con pierna y hombro más cercano a la cintura más cercana es decir near foot near shoulder y hasta ahí termina esa técnica después continúa con la técnica de power step power step el power step tiene que ser con la pierna delantera bajo mi centro de gravedad para los dos puntas apuntando al hacia el frente la punta de trasera y la delantera apuntando hacia el frente el pie aquí es un domio por supuesto pero si fuera un jugador la punta del pie en medio de la base del portador del balón crear un ángulo de 90 grados en mi pierna trasera para que eso me va a dar potencia en mi contacto ese es otro otro ese es otro otra técnica después continuamos con shoot que es shoot empujo mi cintura mi pelvis hacia el frente para continuar con la potencia en mi contacto después upper upper la técnica de upper es levantar los brazos después abrazo agarro y hago un drive entonces estamos hablando de cuantas técnicas están una brinco la hago el shuffle sobre los dummies dos primer paso perdón stance uno primer paso dos shuffle tres salida cuatro vertical breakdown cinco power step seis shoot siete upper ocho agarro nueve abrazo diez drive once once técnicas así fácilmente pudimos encontrar y entonces escribimos a detalle cada una de las técnicas con sus coaching points con todo lo que vimos antes en la ficha técnica coaching points errores más comunes el tempo por supuesto todo y lo hacemos a detalle y entonces ya tenemos nuestras fichas técnicas que corresponden a ese drill y lo vamos a enseñar como primero enseñamos una técnica luego otra luego otra luego otra luego otra hasta terminar con las once técnicas de las cuales se compone este drill y después corremos todo el drill y entonces yo les aseguro que con ese sistema de enseñanza sus jugadores van a aprender bien porque es un sistema de enseñanza en progresión así es como yo lo enseño ahí va completo todo hay un hay un programa que yo utilizo un programa de video que yo utilizo para evaluar la técnica de mis jugadores que se llama Hortle Technique y Hortle es el programa que yo les dije un editor de video para fútbol americano tiene varias ramas una de ellas es el Hortle Technique que justamente como su nombre lo dice se utiliza para corregir la técnica en los jugadores este programa tiene dos versiones una gratis que es sencilla pero puedes hacer esto que ustedes ven aquí y una más complicada en el que incluso puedes sobreponer imágenes a lo mejor de un jugador que lo haga bien sobre otra que lo haga mal y entonces hacer la comparativa con las imágenes sobrepuestas es bastante bueno se los recomiendo bájenlo si quieren el gratuito si ven que les gusta pues pueden comprar el otro miren en el lado izquierdo es una foto aquí yo estoy enseñando el primer paso de este jugador este jugador es un ala defensiva un rush le estoy enseñando la salida su primer paso aquí como pueden ver en su primer paso le estoy señalando que su codo izquierdo está muy abierto a 68 grados tiene una 68 grados cuando debería de estar cuando debería de estar pegado al cuerpo el codo derecho también lo abre no tanto pero lo abre que también debería de estar pegado al tórax su rodilla derecha con la cual está efectuando su primer paso la está apuntando a 45 grados en lugar de apuntar al frente y su punta de pie también está apuntando a 45 grados en lugar de apuntar al frente aquí puedo detectar eso ahora lo voy a poner en video que es el del lado derecho para que vean como como se puede mover lo pueden adelantar cámara lenta regresar como quieran esto le toman el video a su jugador hacen los comentarios y se lo pueden mandar por un mensaje para que lo vea y se corrija la mejor forma de enseñar es que un jugador se vea haciendo la técnica y entonces así se podrá dar cuenta de su error que lo vea la técnica y se plantear donde se puede ver Ok. Como se habrán podido dar cuenta, para mí, el detalle en la técnica siempre es primero. Yo sobrepongo la técnica a los drills. A mí me gusta enseñar con técnica. Soy muy, muy, muy detallista. Yo, tanto yo como los coaches que están a mi cargo, enseñamos de esta manera. Yo trato de que todos mis coaches, los nuevos, los viejos, todos estén en el mismo canal conmigo para hacer ese tipo de enseñanza. Porque esta enseñanza es la que va a llevar a nuestros jugadores al siguiente nivel. Yo no sé cómo funcionan los equipos infantiles y juveniles en sus países, pero en México funciona muy parecido a Estados Unidos. En México, los jugadores infantiles y juveniles, su sueño es obtener una beca universitaria para jugar fútbol americano en una universidad por medio de una beca. Esa beca le va a permitir a sus papás pagar únicamente el 10% de lo que cuesta una carrera universitaria y al mismo tiempo su hijo va a jugar. Incluye alimentos, incluye hospedaje. Entonces, es muy importante para todos los jugadores prepararse para poder lograr ser reclutados en una universidad. Nosotros como coaches tenemos la obligación de prepararlos para cuando llegue ese momento. Prepararlos físicamente, técnicamente, enseñarles los fundamentos para que ellos puedan, en el momento que estén, en la edad necesaria para ser reclutados, ser unos buenos candidatos. Además de eso, tenemos la obligación de proteger su salud, protegerlos de lesiones. Yo sé que muchas veces tenemos jugadores estrellas que se lastiman y nosotros podremos entrar en el dilema de Tengo que ganar el juego. ¿Qué hago? Lo regreso. O lo descanso porque primero está mi jugador. Entonces, nosotros tenemos que tener los valores suficientes para anteponer siempre a nuestro, la salud de nuestros jugadores. Nuestros jugadores es lo más importante que tenemos. Gracias a ellos es porque nosotros estamos en el campo y tenemos la obligación de proteger, tanto de enseñar, formar y por supuesto proteger su salud. ¿Cómo vamos a ordenar los drills? Así los ordeno yo. Primero los drills de memoria muscular, que son los de todos los días. De acondicionamiento, de velocidad, de agilidad, de fundamentos, técnica por posición, situaciones, interacción y team. Así es como yo los ordeno. Este es un índice. Este es un índice. Yo cuando comencé de coach, durante mucho tiempo me especialicé en coach de backs defensivos. Este era mi instructivo de drills hace 2014, 2013 más o menos. Este yo usaba para cuando necesitaba algún drill. Así lo hacía. Aquí pueden ver en la primera fila. Pero en la primera fila tenemos la habilidad que queremos desarrollar en el jugador y hacia abajo. La primera es agilidad y los drills que tenemos para desarrollar la agilidad. Luego el quick fit, los drills que hay para abajo. Perdón. Para enseñar el backpedal, todos esos drills para enseñar backpedal, contra bloqueo, tacleo, habilidad con las manos, persecución. Cover 1, cover 2, cover 3 y cover 4. Si yo quería enseñar alguna técnica en específico, a ver cuáles son los drills que tengo para enseñar el cover 1. Bueno, pues ahí está desde la postura, el primer paso, el paso hacia atrás, cortar la trayectoria, fake press, press, bumping, bumping in, bumping out, ángulo de 45, mirrors con manos, mirrors con manos, pies activos, catch, bail, stutter, siguiendo la cadera. Hay muchísimos. Yo podía escoger el que yo quisiera. Entonces, si yo tengo eso, pues obviamente va a ser mucho más fácil. Primero, identificar cuál es la deficiencia de mi jugador y después abro este instructivo y puedo encontrar cuál drill es el que le va a servir para corregir esa deficiencia. Coaches, ahora que estamos en el encierro y que vamos a estar por al menos un mes más, yo los invito a que revisen todos los drills que están haciendo hasta ahora. Hagan el ejercicio con uno, con uno solo de todos los drills que ustedes utilizan a todo diario en sus prácticas. Hagan el ejercicio con un drill. Esto que acabamos de ver. Desmenúcenlo, separen cada una de las técnicas, coaching points y hagan el ejercicio. Después de que lo hagan una vez, intenten con otro y después con otro. Yo les aseguro que cuando regresen al campo, van a regresar siendo mejores coaches de como salieron de él hace uno o dos meses que comenzó todo este asunto del coronavirus. No hagan los mismos drills todos los días. Busquen cuáles son los drills que les sirven a sus jugadores. El hacer drills todos los días es como dar una medicina a todos los enfermos de diferentes enfermedades. Solo a uno le va a servir. El hacer los mismos drills todos los días a los jugadores les va a parecer aburrido. Esto no sé por qué está aquí. Es como yo planifico mi temporada. Esta fue la temporada 2019. Así es como la planifico. Iniciamos en abril. Tenemos abril, mayo, junio, de abril a diciembre. Tenemos tres periodos. Es el periodo preparatorio, que es la temporada. El periodo de competencia, que es la temporada. Y el periodo de transición, que es el off-season. Bueno. Esta frase va muy de acuerdo conmigo. Es parte de mi filosofía. Siempre la utilizo para todo lo que hago. Como dije en un principio, desafortunadamente nacimos algunos kilómetros al sur. Que si hubiéramos nacido, al menos yo, que si hubiera nacido algunos kilómetros al norte, seguramente ya estaría de coach, asistente de graduado en algún college, sin duda alguna. Pero desafortunadamente nacimos algunos kilómetros al sur. Y eso nos pone en una posición diferente a la de los coaches en Estados Unidos, ya que aquí, a pesar de que tenemos nosotros mucha pasión, pues solamente somos voluntarios. No podemos vivir de esto. Yo tengo mi trabajo en donde sí gano dinero. Y entonces esta frase siempre la utilizo para todo lo que yo hago, tanto en el fútbol como en mi vida profesional, en mi vida como padre de familia. Siempre lucha por la perfección y redúzate a conformarte con algo menos que la excelencia. Eso es lo que te va a llevar, tanto a ti como a los que te rodean, al siguiente nivel. Es importante que creemos hábitos. Los hábitos nos van a ser, dependiendo de qué tipo de hábitos tengamos, si son hábitos buenos, seguramente vamos a tener buenos resultados. Si son hábitos malos, seguramente vamos a tener una consecuencia desafortunada. No es un accidente que, ya sea bueno o malo, las mismas cosas generalmente suceden para las mismas personas. Nuestros resultados son generalmente un reflejo directo de nuestros hábitos. Independientemente del nivel de inteligencia, talento o habilidad, en el momento en el que te vuelves descuidado, perezoso, complaciente o pierdes el hambre de éxito, es el momento en que pasarás de ser el depredador a ser la pereza. Y eso, déjenme decirles que en todos los ámbitos de su vida, sucede. Sucede en el fútbol, en el momento en que te vuelves complaciente, descuidado, perezoso y pierdes el hambre de éxito, vas a pasar de ser el depredador a ser la pereza. Es decir, vas a perder juegos. Puede que pierdas tu puesto. Siempre hay alguien buscando lo que nosotros tenemos. Puede ser nuestro puesto en el equipo, nuestro puesto en nuestro empleo, incluso nuestra novia o incluso nuestra esposa. En el momento que nosotros nos volvamos descuidados con eso y perdamos el hambre de éxito, lo vamos a perder. Coaches, muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco mucho que hayan estado pendientes de esta clínica que impartimos el día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto vamos a dar unos minutos más para irlas respondiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!